¿Estoy haciendo una convocatoria? ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto que estoy haciendo una convocatoria para que todas las personas que sean solidarias con la paz vengan a defender la propiedad de la paz. ¿Cómo entiendes esta expropiación hecha por el gobierno bajo el argumento de que quieren ocupar para hacer una obra? No, está muy bien. Si el gobierno honestamente, sinceramente quisiera apoyar a la paz con un nuevo campo federal que le transfiera la plata a la gobernación. Este campo federal es de la gobernación y por lo tanto el pretexto de que quiero construir esto o lo otro no puede cuestionar el derecho propietario. El derecho propietario es de la gobernación. La gobernación está pagando, no se lo transfirieron gratis. Le dieron una factura de 13 millones de dólares que la gobernación está pagando en un plazo que consiguió. Es obvio que no hay esa sinceridad del gobierno. No es que quiere la obra, lo que quiere es que Patsy no haga la obra, que es distinto. Y segundo, quieren acallar Radio Líder y a través de Radio Líder Cabildo. A eso iba mi pregunta, Amaya. ¿Usted cree que hay una intención por detrás de todo esto? Sí, lo ha dicho el presidente muchas veces. El presidente quiere reelegirse, ¿verdad? Para reelegirse quiere habilitarse. Y para habilitarse quiere acallar todas las voces críticas. Creo que la última que queda es la mía. ¿Hacían hace tiempo, en época dictatorial, por las armas? ¿Hoy lo hacen por el documento, por la burocracia, por el papel? ¿En el horario que se ha aprobado esto? Claro, ellos tienen que tener una formalidad... Compañero, espéreme un ratito, no puedo en dúo, espéreme un ratito. Ellos tienen que cumplir una formalidad legal, ¿no? Un cascarón democrático para algo tan nefasto como esto, que es expropiarle a los más pobres como si fuéramos extranjeros, ¿no? Sin indemnización, nada. Expropiación.